Vio el sol nacer La vida le mostró su crueldad La simplicidad de entender Que nada pasa por casualidad Rompió contra sus rocas sin pensar Solo para caer una vez más Vacío encontró en su corazón Ni con la carne lo pudo llenar Oh, 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 oh Caminando solo un día más Oh, 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 oh La marca que deja el respirar Quemó sus heridas al rozar Con el fuego de la inmensidad En la tenue luz supo encontrar El consuelo que ofrece la mar Oh, 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 oh Al caer Que el ego Iba a traicionar Lo que el alma Lucha por ganar Oh, 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 oh Caminando solo un día más Oh, 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 oh La marca que deja respirar Oh, 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 oh Caminando solo un día más Oh, 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 oh La marca que deja, que deja respirar Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!